Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. El decano de la Facultad de Agronomía y Agroindustria se fue designado presidente de AUDEAS, la asociación Sin Fines de Lucro agrupa instituciones de educación pública de todo el país que imparten enseñanza superior en el área agropecuaria y forestal. Es una asociación de educación universitaria, o sea, de educación superior, donde estamos nucleados más de 30 facultades de ciencias agropecuarias huapines, distribuidas en todo el país, que están en universidades nacionales. O sea, tenemos desde Neuquén hasta Jujuy, hasta Iguazú, o sea, tenemos universidades nacionales que con carreras afines al sector agropecuario, que estamos nucleadas sin fines de lucro para actividades referentes a nuestra labor educativa de transferencia, extensión, etc. Bueno, el mayor desafío es la producción de profesionales con gran capacidad de responder a la gran demanda de alimentos. El profesional argentino, en un contexto como el Mercosur, tiene ese gran desafío porque son las pocas tierras que tiene el mundo capaces de satisfacer esa gran demanda. Vos pensá que Argentina tiene 40 millones de habitantes y tiene una producción para alimentar a 400 millones. Y un ingeniero agrónomo, en la medida que articule con técnicos de otras carreras, que se presente como innovador, que adopte nuevas tecnologías, colabore con investigaciones, con desarrollos tecnológicos, en los marcos de los recursos naturales que tenemos, y eso va a plantear un gran desafío a la formación de nuestros futuros profesionales. Desde la Escuela de Agricultura, Ganadería y Granja, se invita a toda la comunidad a participar de la primera Expo Feria Dinámica Didáctica Productiva 2013, a realizarse en la sede escolar los días 6 y 7 de junio. Nosotros estamos también en el marco de los festejos, usted bien lo ha dicho, llevar a cabo la primera Expo Feria Dinámica Didáctica Productiva de Colegios Agropecuarios de la provincia. Y tenemos que tener en cuenta que es didáctico productiva, nosotros no apuntamos exclusivamente a la producción, sino no olvidarnos que tenemos formación de educandos, entonces no descuidar lo didáctico. En esta oportunidad, que se van a llevar a cabo los días 6 y 7 de junio, todas las escuelas de esta modalidad de la provincia, incluidas las escuelas de la familia agrícola, tienen la posibilidad de venir a exponer todas sus actividades para que toda la provincia conozca qué es lo que se desarrolla en estos colegios que tienen una modalidad agropecuaria. El programa de educación para emprendedores de la UNCE va a dictar el segundo ciclo de jornadas sobre potencial emprendedor, marketing, costos, finanzas, aspectos impositivos y legales y vinculación entre universidad y la capacidad emprendedora de estudiantes y profesionales. Ahora el segundo ciclo vendría a ser el cierre de la primera etapa que nos fue impuesto como escuela de emprendedores. La primera etapa, la idea constaba en reunir un grupo interesante de emprendedores motivados para impulsarlos a que desarrollen sus proyectos innovadores y transformarlos en empresa. Está previsto en el segundo ciclo el análisis y la generación de otras fuentes de financiación. El día 6 de junio, paralelamente, se da una charla magistral sobre emprendedorismo en Argentina que lo dicta el ingeniero Braidot, que es un catedrático de la Universidad de Buenos Aires, considerado el referente, el máximo referente de emprendedorismo a nivel nacional. La Secretaría de Bienestar Estudiantil organizó un festival de talentos que convocó a numerosos estudiantes de la institución a demostrar sus capacidades artísticas en el Paraninfo de la UNCE. Se conformó un jurado con personalidades del arte santiagueño que premió a los ganadores. Sí, en el marco de los 40 años organizamos este festival que reunió a más de 15 estudiantes, algunos de los cuales bailan, cantan, tienen dúos, son solistas. Y hemos reunido todos los géneros musicales, desde el melódico a la batucada, al rock, y llevándonos reales sorpresas, porque realmente entre nuestros estudiantes hay muchísimo talento y la idea es que esto no quede allí, sino que continúe dándoles espacios a estos estudiantes en los distintos eventos de la UNCE y también de algún modo respaldándolos para que se los conozca y para que puedan incursionar en distintos ámbitos. La Escuela de Agricultura, Canadería y Granja festejó su 63 aniversario. La institución, dependiente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias, forma estudiantes secundarios con orientación profesional en producción agropecuaria. Bueno, hoy es un día muy importante para nosotros como escuela, cumplimos nuestros 63 años, caminamos juntos con nuestra Facultad de Agronomía, de quien dependemos, recordar siempre que nuestra escuela es única en la provincia porque es una escuela de nivel medio que depende de la Universidad Nacional. Nosotros en nuestra trayectoria tenemos la misión de formar un joven que va a egresar con un título de técnico en producción agropecuaria, que lo habilita para desempeñarse en el campo de la producción y también lo habilita para continuar sus estudios superiores. De hecho, apuntamos a que este egresado continúe los estudios superiores en nuestra Facultad de Agronomía, en la Facultad de Ciencias Forestales o cualquier otro estudio superior que desee continuar. Se conmemoró el Día de la Revolución de Mayo en la Universidad Nacional de Santiago del Estero con un acto donde se ofrecieron palabras alusivas a la fecha y presentaciones artísticas que engalanaron la fiesta patriótica. Más que nada, iniciar procesos de reflexión que tengan que ver con cuál es la significación que tiene la Revolución de Mayo en la actualidad, a 203 años de haberse constituido como hecho trascendencia en la historia de nuestro país. La necesidad de reflexionar sobre el valor que tiene hoy, en el contexto que estamos atravesando, la Revolución de Mayo. Siempre hay presente un contenido de carácter ideológico, de quién dice palabras y de quién habla sobre el tema de la Revolución de Mayo. Eso no podemos dejar de lado. Ideológicamente, la Revolución es un proceso de ideologías. Así que, por tanto, no podemos eximirnos de ese ingrediente, digamos, del proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!